Estoy en el super y he comprado mi pavo, mi salsa de tomate, mi tocino, mis espárragos, mis espárragos, mis huevos, palta, aceite de coco y me falta guacamole, porque me gusta la palta así, pero también me gusta, eso es para mi desayuno, me gusta palta normal y me gusta el guacamole para, no sé cuándo lo mezclo con esto. Y guacamole y también mi galón de agua al día que voy a tomar. Un galón de agua al día. Tivi, ok, hemos llegado a... ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde? A Mr. Specs. Aquí es donde les van a bañar y hacer su corte. ¿Verdad, chicos? ¿Estás listo, Tivi? ¿Estás listo? Papi, ¿estás listo? Queenie, ¿estás listo? ¿Lista? Vamos, vamos. Yes, mi amorcita. Oh, y se van a bañar y todo. Vamos. Hi. There we go. Look at all the goodies they have. Oh my god. Hi. She's too little. She's too little. I know, and she's seven months. She's not growing. Oh my god. Oh. Hi, hi. Hi, Tivi. Oh, we'll be back soon. Tivi. Nice haircut, papito. Nice haircut. Are you ready to eat? Are you ready to eat? Are you ready to eat? I'm ready to eat? That's all. Ooh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, si lo habían visto antes o ya lo comenté varias veces, he tenido una lesión hace como un mes, como un tirón acá. Y el movimiento en particular que no puedo hacer es este de acá. O sea, puedo hacer sentadillas. Pero nada de que yo pueda inclinarme hacia adelante así, por decir peso muerto. Me cuesta, por ejemplo, si quiero recoger una bolsa, algo del piso, la recojo así. Así me duele todavía. Ya estoy mucho mejor. Por eso he estado en la máquina haciendo cardio, caminadora, en la tina, con agua caliente, soltando. Por eso no he podido hacer CrossFit, porque muchos de los movimientos vienen desde ese tipo de movimiento. Hoy intenté hacer pesos muertos, igual no puedo. Pero estoy con pesas más pequeñas, haciendo cosas más simples, pero aún así entrenando glúteos, ¿no? Que hice la parte de adentro. Hace un poquito del update hasta que me vaya recuperando. Pero igual, todos los días estoy en lo cardio, mis comidas están siendo medidas, ¿no? Ya estamos en el cuarto día. Todavía falta un montón. Pero quería hacerles el update. Bueno, me voy a comer y a grabar. Bueno, y hoy vamos a grabar el look de St. Patrick. Sí, algo divertido, como siempre. Para St. Patrick. Oh, it's a late night. De grabaciones. Mi hermana acá, sufriendo. No trabaja, güey. No trabaja. No entiendo, porque no sé qué es ese pinche muñe... ¿Cómo se dice? Blazo. Blazo. Es que en los ángeles hay muchos mexicanos. Todos son mexicanos, así que todos... Es como estar en México. Es como estar en México. Tijuana. Tijuana. Oh, es cierto. Estamos en la última. Bueno. No sabros. Son las cuatro de la mañana y recién hemos terminado de grabar nuestro look de St. Patrick. Miren qué bonito. Besitos. Me encanta. Bueno. ¡Yay! 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 Me encanta. ¡Yay! Me encanta. ¡Señor!